El doblaje de Fairy Tail lleva ya varios días disponible en HBO Max, como todo doblaje tiene sus detalles interesantes, así que en este video repasaremos algunos datos y curiosidades del doblaje. Los openings y endings de la serie se encuentran completamente doblados al español, siendo quizás este el primer doblaje de la época actual que cuenta con esa característica. En su Fortuny interpreta a Natsu Dragnel, él también le ha dado voz a Yujita Oren Jujutsu Kaisen y a Inuyashi en la serie homónima, y aquí ven Naruto, Naruto Shippuden y Boruto. Nunca volveré a tomar un tren. Déjame descansar un poco. ¡Ayuda! Se agrega un diálogo completo en el capítulo 1 en lugar de una simple expresión como en la versión japonesa, cuando Happy le explica a Lucy las habilidades de Natsu, esta dice no la conozco en el doblaje. Era magia que se usaba originalmente para lidiar con dragones. No la conozco. ¡Robinus! Mientras que en la versión original simplemente es una expresión de sorpresa. En el capítulo 4 Natsu dice que se encontró un libro hentai, ese diálogo es igual a la versión japonesa. En otras versiones del doblaje como el inglés o el castellano, el diálogo cambia a Me encontré un libro gigante. Lucy es interpretada por Montserrat Aguilar, quien también es la voz de Winry Rockbear en el doblaje de Fullmetal Alchemist Brotherhood de Funimation, y la segunda voz de Sakura Haruno en la franquicia de Naruto. El doblaje incluye algunas referencias como al Chavo del Ocho, programa de televisión mexicano, a una canción conocida como El Gato Volador, pero quizás la más recordada es la frase que se terminó convirtiendo en un meme de Oye Tranquilo Viejo del doblaje de Drake y Josh, en donde Enzo Fortuny le da voz a Drake Bell. Dame el dinero y hablo en serio. Oye, tranquilo viejo. No te metas. Esta puede ser encontrada en el capítulo 9, luego de que nuestros protagonistas terminen por derrotar a los monstruos emergentes del círculo mágico. Ese círculo mágico ya no está activo. Oye, tranquilo viejo. No te preocupes por los detalles mi muchacho. Varios términos se quedaron como en su versión original, es decir, no se tradujeron, como algunos nombres de algunos gremios u otros adicionales como Ability o Holder. Happy es interpretado por Jennifer Medell, quien también le ha dado voz a Sasha Browse en Attack on Titan y Lily en varias iteraciones de Pokémon. ¿La opción es correcta? Salamander debería estar en esta ciudad. ¡Vamos! ¿Oh? ¡Ay, ya se lo llevo el tren! ¡Con lo mal que se te dan los transportes! Happy ya había sido doblado por Otactis en la serie que se encuentra en Netflix y Eden Zero. En esa serie hay quien le da a vida la luz y a Suárez, voz de gestión damachi, pero en esta ocasión se le cambió la voz al personaje. A pesar de que en la versión japonesa, tanto en Fairy Tail como en Eden Zero, sean interpretados por la misma actriz. En una convención, Rafael Escalante, quien le da vida a Miss Togan, anunció que el doblaje llegaría el 6 de junio. Sin embargo, el doblaje terminaría llegando una semana después, el 13 de junio. Cuando Natsu usa su ataque por primera vez contra el mago que se hace pasar por uno de Fairy Tail, en el capítulo 1 no hay ninguna expresión en japonés. En la versión en latino sí se escucha a Natsu gritar antes de atacar y cuando se le abre la boca. Antes del estreno de la serie como una campaña preventiva, el director de la misma liberó los openings doblados en su Twitter. Al igual que dio a conocer imágenes de quienes conformaban el reparto. Algo similar ocurrió con el doblaje de Attack on Titan, en donde algunos actores postearon algunas frases de sus personajes. La muletilla o sílaba de Happy High se quedó como en su versión japonesa, como High. Mientras que en otros doblajes como en la versión en inglés se dejó como High. Y en la versión en castellano se adaptó como sí. Grey Fall Buster es interpretado por Gerardo Ortega, quien también le da voz a Jenga en Attack on Titan y es el director del doblaje. Será más rápido para llegar a Magnolia. ¿A qué te refieres? Por supuesto, será un problema si no llego pronto. Es por Erza, ya no tardan en regresar. En los openings y endings doblados de la serie no se tiene la misma instrumental que en la versión japonesa. Esta fue hecha desde cero. Erza Scarlet es interpretada por Maggie Vera, quien también le da voz a burbuja en las chicas superpoderosas y las chicas superpoderosas Zeta. El maestro tal vez los perdone, pero yo no lo haré. Gana, ¿cómo te atreves a beber así? Beastar, si vas a bailar hazlo afuera. Wakaba, no tires cenizas sobre la mesa. Existe una referencia al doblaje de Dragon Ball Z para ser más específicos a una frase de Freezer, a la que éste dice antes de hacer volar a Clearing cuando se encuentran en Ame Kusein. ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¡No ves que te voy a matar! Esta puede ser escuchada en el capítulo 28. ¡La fortuna de los Harpilias! ¡Desgraciado! ¡No te muevas! ¡No ves que te voy a matar! ¡No! En más de una ocasión se usa la palabra carajo. La moneda de la serie se pronuncia como Yule en todo momento, ya sea plural o singular, mientras que en el doblaje castellano Yule se utiliza para singular y Yules para plural. El opening 1 Snow Fairy, el opening 3 FT y el opening 2 Merry Go Around son interpretados por Mauren Mendo, intérprete de muchas canciones de la franquicia de los Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya. Los nombres de los hechizos no fueron traducidos. Existe un error de traducción en el capítulo 3. Cuando Natsu y Happy entran en el apartamento de Lucy, la rubia dice interrumpir sin permiso. ¡Dios! ¿Por qué demonios están los dos aquí? Porque escuchamos de mira Jane que habías conseguido una casa. ¿Y decidiste interrumpir sin pedir permiso? No importa que tan buenos amigos seamos, ¿no está bien? ¿No conoces la privacidad? Cuando el diálogo correcto debería ser irrumpir. El opening 2, Sense of Wonder y Lending 1 de la serie son interpretados por Gabriela Vega, intérprete de las dos canciones en español de la primera serie de Shaman King. Existe una variación en cómo se pronuncia el nombre del gremio principal, ya que a veces se pronuncia como Fairy Tail y en otras ocasiones como Fairy Tail. Esto se puede notar en esta escena. En el capítulo 9, cuando el maestro del gremio se le sale el alma por ver todo el destrozo que causaron nuestros protagonistas, Happy dice Gasparín, en referencia al fantasma Casper. Esa referencia no se encuentra en el idioma original. Algo que cambia en algunas versiones del doblaje es cómo se refieren al término Lulabai. Por ejemplo, en la versión en castellano le dicen Lulabai y en latino se quedó como Lulabai. Algo que es consistente en el doblaje latino, inglés, portugués y castellano es que Natsu llame a Lucy como Luigi cuando se encuentra viendo qué trabajo seleccionar en el capítulo 2. Creo que esas serían las curiosidades más interesantes que al menos yo pude encontrar en el doblaje de Fairy Tail. Si se me olvidó alguna, no olvides comentarla. De igual forma, no olvides revisar todo el contenido del canal. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.